ahí está qué bonito y no 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 lo quería tirar según segundo episodio de este modo carrera en undisputed estoy grabando esto el día 18 de febrero o sea tengo una resaca emocional ahora mismo gigante hace más o menos ocho horas fue el ir a tu pura contaba el carrosky y claro como acoté bastante tarde fueron como las 8 de la mañana cuando me dormí porque tenía tanta adrenalina adentro que la verdad que me estaba dando algo que no podía ni dormir vamos a ver en qué situación estamos estamos en 174 libres y tenemos falta de entrenamiento también vale y contra quién peleamos contra bernard martin peleamos ya creo es no quiero repetir rival es que me gustaría en este modo carrera cuidarme un poquito lo que es el tema del récord no quiero hacer peleas a lo loco venga vamos a ir con blake robinson que no hemos peleado contra él vale vamos a ver vamos a ganar 938 libras bastante poca me parece bastante poco vamos a empezar la negociación porque creo que tenemos que pedir un poquito más ya que estamos por encima de blake robinson en los rankings o sea que venga vamos a negociar vale ganancias voy a pedirte un poquito más bueno bastante más no me parece justo que yo gane mucho menos que tú cuando estoy por encima incluso voy a pedir un poquito más del 50% venga sí 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 vale cláusula revancha no training weeks 4 voy a ponerle 6 vamos a tomándolo con calma este modo carrera no quiero hacer las cosas mal vamos a entrenar con calma tranquilo y cuidándonos poco a que uso la revancha nada promoción de pelea vamos a darle aquí un poquito un 5% vamos a enviar este acuerdo vamos a ver contra oferta vale ganancias no todo acuerdo vale pues venga te lo bajo 53% para la pena acepta estamos fuera de peso estamos una agudeza ahí ahí vale vamos a tener primero me gustaría hacer entrenamiento centrado en la rapidez velocidad de golpe por ejemplo aquí vale vamos a entrar aquí voy a cambiar la dieta bueno todavía no todavía no todavía no vale velocidad de golpe voy a poner un poquito más todavía vale vamos a hacer es parte indefensivo muy importante también vale vamos a hacer recuperación ui bot uff es que muy difícil tiene su tiene su cosa el tema de los entrenamientos me gusta porque hay que gestionarlo todo perfecto claro debería entrenar otra vez pero tengo si entreno otra vez me baja el vigor entonces con lo cual vale si hacemos yoga quizás puedo sacrificar un poquito el vigor son combates a cuatro saltos entonces tampoco me hace falta tener una stamina increíble porque van a ser combates de cuatro saltos venga vamos a hacer yoga vale estoy en 170 libres vale pues estamos aquí en el seven miles boxing club la verdad que un escenario increíble y estamos contra blake robinson la victoria dos de ellas por caos y cinco derrotas vale bien ahí vale de modo vacío de momento hay cuidado vale bien vale vale eso es cuidado pega fuerte eh vale bien ayer ya cuidado hay que mantenerle un poquito la distancia vamos a recuperarnos de esos golpes que nos dieron cuidado vale bien las esquivas eso marca de la casa eh uy que bonito eso hubiese quedado increíble si hubiésemos tumbado no 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 tengo que dejar que me entre eh eso que bonito guau la verdad que me encantaría noquearlo con un gancho al hígado eh vale 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 bien ahí muy bien muy inteligente hay que cuidar un poquito la stamina ya tocará apretar vale bien cuidado venga va lo aguantamos aquí la distancia vale vale bien ahí vale cuidado con la stamina eh vale bien primer asalto nuestro eh hemos hecho un buen primer asalto veo que tienes un hinchazón en el lado derecho vale hay que tener cuidado con eso parece que va a empezar a usar el golpe recto manté la guardia y lee su movimiento vale pues si me tira golpe recto vamos a operarlo con nuestro golpe estrella ese mismo venga nos tomamos con calma vale bien el jab vale vale bien aún de momento somos muy lentos pero bueno hay que hay que trabajar un poquito la rapidez vale bien me noto muy cómodo eh estamos controlando bien el combate en todo momento vale bien el gancho de izquierda bien abajo eso bien la guardia ahí vale perfecto venga vamos poco a poco con calma usando el modo vasivo ahí está que bonito vale bien ahí cuidado abajo vale modo vasivo cuidado que se apresura el que bien abajo lo partimos eh casi lo partimos en dos vale bien eso le hizo daño oh que buena bien el gancho uff cuidado unos golpes abajo vamos a meter un poquito más de ritmo vamos vamos a probarnos cómo funcionamos con un combate más intenso eso es que bonito venga va oh que bonito madre mía vale bien el 1-2 y bien el gancho cuidado vale bien el jab otra vez bien el jab otra vez y bien el gancho uff esa derecha hubiese entrado increíble uff uff cuidado lo casamos ahí con la izquierda me tomé todo el tiempo del mundo cuidado que pena que me dio un lagazo que bonito miren miren la repetición aquí gancho de izquierda abajo y derecha arriba madre mía miren 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 gancho de izquierda buscando el hígado no lo conseguimos pero arriba que bonito que bonito cuidado no puede ser parece que me ha perdonado hasta la vida menos mal menos mal que estuvo ahí lento mientras no te derriben la pelea será tuya no dicen en la esquina si yo creo que tenemos el combate ganado la stamina fíjense ahí la hemos gestionado perfecto o sea tenemos un 70% empezamos con 180 o sea hemos perdido hemos perdido 11 stamina o sea que increíble vale si hemos ganado los 3 asaltos que bonita la derecha vemos la distancia medida ya hay que tener un poquito de cuidado con esos golpes abajo que bonito madre mía bien el jab cuidado bien la esquiva vale vale cuidado cuidado se me dejo doblado pensaba que me tumbaba uy que bonito uff vamos que bonito que bonito bueno tiene pinta que se levante o si no se no si se levanta vale vale bien pero tenemos el combate ganado ya no hay que preocuparse uff cuidado eh que está tocado todavía ahí está vale que bonito vale bien no terminamos por KO creo que este es el primer KO de nuestra carrera diría que si vale pues recompensa de la pelea 997 libras 18 de fama y 5 de experiencia vale vamos a seguir viendo a ver como vamos en los rankings puesto número 45 de la WWC IBF 46 WWO 45 y CSI Steel City Interactive 40 vale vamos a negociar la siguiente pelea Blade Robinson no Bernard Martin creo que peleamos contra él no tenemos muchos retos grandes pero creo que voy a tirar por Julián Vega Julián Vega si 53 de media vale negociamos pelea uff ganancias 80 vale vale no me hace falta ni negociar eh bueno voy a dar a negociar a ver si puedo rascar un poquito promoción de la pelea un poquito vamos bueno vamos a vamos a poner un poquito más 7 incluso 10 venga si creo que aunque ganemos menos es una inversión para el futuro el tema este de actividades de medios vale a ver que dice aquí esta es la cantidad de actividades de medios que tendrás que hacer durante tu adestamiento una actividad de medios se tomará una semana de entrenamiento uff no me gusta eso las actividades de medios te darán fama y dinero adicionales algunos basadores insistirán en que realice actividades de medios para promocionar la pelea vale vamos a hacer una si venga va vamos a ver vale aceptada vale bien elegimos el gimnasio del Turner Gym como siempre y vale medios que tengo uno venga publicación en redes sociales vale nos dan mil libros bien vale vale pues creo que nos renta esto si nos renta si 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 vamos a tener un poquito la potencia me hace falta un poquito más de potencia volvemos otra vez con la rapidez vamos a hacer cambio de la dieta y así ya lo tengo hecho vale el tema del peso creo que no vamos a preocuparnos más en el campamento vamos bien yo creo casi al límite pero creo que no vamos a pasar la recuperación son 50 más 50 o sea que en realidad si llegamos a la semana 6 con 50 de vigor damos recuperación y ya vamos al vamos a tope vamos a tener velocidad claro que si hago vale tengo que hacer si tengo que hacer vale uff vale puedo hacer yoga yoga y recuperación vale vale bien 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 no estamos de agudeza al 100% como en el anterior eso es lo malo bueno bien bien tenemos esta vez tenemos un poquito más de estamina bueno podemos apretar un poquito más en el combate pues estamos aquí contra julian vegas 17 victorias 7 derrotas y 2 empates 17 victorias por la vía del knockout vale empezamos ahí con el con el ya venga poco a poco le ganamos en el uff me hizo daño eh se nota el vigor eso vale ya me hizo daño en la cabeza eh fíjense como el vigor no lo tenemos a tope entonces nos cuesta uff cuidado venga va venga ponemos el modo vacío un poquito vale entramos ahí con el jab uff cuidado ahí buscando el hígado uy que bonito vale bien venga vamos con calma vale cuidado uff soy muy lento al tirar golpes al cuerpo uy que bonito cuidado vale vale bien ahí está más agresivo eso cuidado con ese upper que me llega a entrar y me cuidado vale bien la derecha le entró vale bien el jab uff venga va estamos en el modo vacío vamos a apretar un poquito voy a intentar cerrar espacio vale uff cuidado no quiere entrar vale bien ahí buscando el hígado eso modo vacío ahora venga va vale bien el jab vale bien ahí uff le cortamos tiene un corte grave tengo el guante manchado va a ser no lo vemos aquí venga va vamos a mover las piernas ahora eso que bonito vale muy bien muy bien mucho consejo hostilista estoy viendo ahora vale bien estoy lento pero pero cómodo venga nos movemos usamos esas piernas largas que tenemos tiramos el jab arriba abajo ahora vale bien arriba otra vez cuidado uff se quiere agarrar está tocado tiene un corte tiene un corte tiene un corte o dos incluso uy que bonito hubiese quedado eso vale bien ahí bien ahí que bien manejando muy bien la distancia cuando nos va a pegar nos vamos que se quede pegando al aire bien venga va salto número 3 estamos controlando la pelea bastante bien uy que bonito de momento no tenemos pegada para noquear pero uff pero creo que cuando tengamos pegada esos retos de derecha van a hacer un daño increíble eso es que es marca de la casa cuidado cuidado que no hizo daño vale bien se queda ahí un poquito vendido cuidado abajo uy no 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 quería tirar ese golpe no no puede ser no quería tirar el golpe curvo quería tirar el recto nos pilló bien ahí uff nos pinchó abajo vale lo estábamos haciendo muy bien un fallo y es lo que os digo un fallo y nos vamos al suelo vale bien ahí eso y nos empujamos ese golpe le va a hacer mucho daño uy que bonito vale bien ahí vale nos dicen que abramos espacio y que le demos con todo lo que tengamos ahora o nunca vale no no me está dando mucha alegría eso me da la sensación que estamos perdiendo pero no creo pues no claro no no claro claro o sea con temas yo aquí ahora estamos en empate tenemos que ganar este tenemos que ganar este obligatorio si no podemos perder eso venga moda vacío bien ahí nos movemos no vale uff que medir muy bien los tiempos eh ven ese golpe ese golpe lo dio sin querer y me quedo ahí vendido está buscándome está buscándome está buscándome está buscando el golpe de caos vale creo que lo tenemos más o menos uff que bien lo está haciendo que bien lo está haciendo el rival vale vale bien abajo y ese empujón ahí bien muy listo vengo un minuto para el final del combate vale bien el gancho creo que nos va a dar el combate estos golpes de poder que estamos haciendo bueno a la contra más que de poder está muy cortado vale tranquilo uy cuidado uff se complicó el combate vamos a apretar los 10 segundos esto que queda vale bien uy que pena vale que pena que pena pero creo que ganamos creo que ganamos atención cuidado combate cerrado uff ganamos yo creo que podríamos haber perdido estuvimos muy cerca de perder en este combate estuvimos muy cerca de perder vale pues bastante bien la pelea de esta sobre todo porque ganamos 2.000 libras y 20 de fama ojo 20 de fama bastante bien y 6 de experiencia personal vamos a ver los rankings vale wc nos quedamos donde estamos y bf también wbo subimos un puesto y steel city interactive nos quedamos donde estamos vale vamos a negociar pelea venga va vamos la verdad que estamos bien estamos bien tenemos un 4 a 0 a la edad de 19 años estamos empezando nuestra carrera todavía todavía nos queda bastante de modo carrera así que recuerden suscribirse si no se lo quieren perder porque creo que va a estar muy guapo este modo carrera pinta bien vale peleamos de local así que podemos elegir yo creo que sin problema el recinto donde vamos a hacer la pelea si vamos a hacer el santiago gym por ejemplo que me apetece vamos a hacer 6 semanas de training week siempre vamos a hacer las que más podamos o sea cuanto más semanas de campamento mejor yo creo y vale vamos a hacer un poquito de promoción de la pelea vamos a poner ahí un 10% yo creo y vamos a poner actividad de medio 1 si para que no nos quite tampoco mucho tiempo de entrenamiento vale aceptado pues tenemos rival Josip Cobal fíjense no se que hacer eh no se que hacer claro es que fíjense si vamos aquí a este gimnasio Sanandrio Sporting Club tenemos que pagar 3.750 dólares nos duplica la fama por lo que pone aquí y tenemos un bónus de un 3 en los entrenos venga vamos a hacerlo porque total venga vamos a probar y si nos sale mal pues nos salió mal vamos a ver como nos va ahora en otro gimnasio nos pasamos a un gimnasio en teoría mejor vale vamos primero a hacerlo de los medios nos lo quitamos encima publicación en redes sociales y nos dan 1500 libras y tente de fama vale y entrenamiento vale quiero velocidad velocidad de golpe vamos a mejorar un poquito la potencia vamos a hacer un poquito de sparring defensivo estamos en peso perfecto y vamos a hacer yoga si yoga por aquí y recuperación 85 de stamina vale bien agudeza de peleas no estamos perfectos es complicado es complicado sobre todo porque son campamentos de 6 semanas es un poquito complicado gestionar todo pues bueno estamos en el Santiago Gym estamos boxeando hoy como locales contra Josip Cobal vamos a ver que tal se nos da es bastante experimentado tiene muchas peleas así que vamos a tener que ir con mucha calma vale vamos a ver también si se nota el cambio que hicimos de gimnasio vamos a ver si ese por 3 que teníamos en nuestras habilidades pues se nota cuidado cuidado con con el ucraniano que es alto creo que incluso un poquito más alto que nosotros vamos a ver si tiene más envergadura que nosotros si seguro tiene toda la pinta cuidado vale bien ahí lo leímos bien vale bien ahí cuidado vale uy cuidado eso que bonito vale bien 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 venga vamos modo vasivo uy cuidado que el apel me entró me hizo daño eso que bonito ahí buscando el hígado eso vale modo vacío venga hay que apretar un poquito creo que estamos perdiendo el primer asalto vale bien el gancho no las tamina las tamina las tamina vale tranquilo vale el primer asalto puede ser que que bueno no sé vale bien uff creo que creo que debe creo que debe un mal primer asalto nos dice recibiste bastante daño en cuanto a defensa pero la evolución de lo que el primer asalto dicen que fue bien ahí está hay que quitarse ese apel ese apel me lo va a tirar mucho vale bien allá cuidado eso bien ahí bien le hicimos daño uff las tamina vale bien abajo ese le dolió ahí está eso es ese golpe nos da muchos puntos a los jueces vale bien nos vamos vale venga va eso es eso es te apresuraste ahí bien uy que buena uy uy pero no sé yo no sé yo no sé yo no sé yo vale me dice que no cree que se recupere de esa o sea le dimos un buen golpe parece por lo general no le está gustando nuestra pelea a nuestra entrenadora vale hay que hay que apretar hay que apretar ahora venga va tercer asalto voy a apretar un poquito ahora eh buen jab vale bien a la derecha venga recuperamos y entramos otra vez eso es venga vamos apretamos eh vale muy bien ahí no le conectamos pero él tampoco nosotros bien ahí buscando el hígado uy que bonito hubiese quedado eso venga vamos creo que lo estamos ganando ahora si me veo ganador este combate uy que bonito de momento el combate creo que el combate es más complicado en nuestra carrera que bien movimiento de cabeza cuidado menos mal que lo empuje me quiere casar con ese upper muy bien ese gancho de izquierda la hace mucho que pena que bonita la esquiva vale conectamos ese gancho de derechas abajo uff vale vale cuidado con el el jab y el recto excelente bien no 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 tranquilo tranquilo no pasa nada no pasa nada o de vacío vale ese upper me entra por la guardia madre mía venga va último de segundo tenemos el combate ganado creo vale buena esquiva de él y se acaba el combate creo que ganamos le dimos una paliza lo que pasa es que me dio la sensación que nos estaba conectando más de lo normal pero creo que nosotros fuimos más precisos y creo que quizás eso nos dio los asaltos vale ojito esto es nuevo esto es nuevo si si vale estoy topando los ingresos pero 1100 libras bastante bien fama 21 vamos bastante bastante bien experiencia personal 7 y atributos desbloqueados un atributo vale vamos a ver eso vamos a ver eso ojo bien subimos en el wc 2 puestos en el ibf2 en el wbo 2 también y en el steel city en triactive 3 vamos bastante avanzados en el cci vamos a ver lo de los atributos que es aquí en mi gozado vale mis atributos puedo poner otro vale si vale bomba afuera aumenta el daño de los golpes lanzados un 10% vale vale bastante bien y cuando tengamos 100 de afinidad con el entrenador vamos a tener otro desbloqueado otro atributo pues gente la verdad que bastante bien hasta aquí el episodio de hoy hemos hecho como 3 peleas 3 peleas y 3 peleas bastante sobre todo la última creo que fue bastante difícil la ganamos bien pero me costó un poquito más de lo normal dejen sus likes suscríbanse si no lo están para que no se pierdan más contenido de esta serie que la verdad me está sorprendiendo el modo carrera nos vemos en el siguiente episodio vale gracias por el apoyo y eso chao